hola amigos de youtube que tal estáis aquí al máximo de verdad chicos estoy tan contento tan feliz pero bueno esta cam es así recta no tengo el trípode lo tengo allí pero bueno a ver así eso es decirlo que soy tan contento tan feliz de verdad he vuelto a barcelona y no sé desde canarias yo estoy en el canal de este canal que sí que estoy contento vale con el negocio que hago ahora vale con el producto ya lo sabe la gente que me sigue con el producto que tengo aquí con el producto de aloe vera vale este es un kit ok y de verdad estoy tan tan a parte el negocio de verdad cada día estoy más contento más feliz cada día estoy más contento más feliz cada día se hay una gente gente que por fin se fía no se fía de mí me entiende no lo que lo que por qué estoy tan contento no porque claro cuando uno prueba los productos se le explica la manera de ganar dinero claro la gente entiende porque estoy tan contento ok y además del trabajo nada aquí en barcelona la verdad tenía ganas de volver tengo tengo mis amigos ayer me hicieron una otra fiesta el sábado voy a hacer otra fiesta con los amigos así que mi cumpleaños se alarga no se alarga un poco porque mi cumpleaños el 12 de la martes así que ayer era miércoles lo celebre otra vez y el sábado lo celebro con otra gente así que digo bueno nunca me pasó eso que no me gusta mucho celebrar mi cumpleaños pero bueno digo hoy digo esta vez digo bueno venga hace mucho que no lo celebro y bueno porque no así que nada lo celebro con mi compañero de pisos una familia la verdad encantadora me encanta me llevo muy bien la madre latina el chico aquí catalán español y nada la verdad que sí me siento como en casa he arropado son amable la verdad que me encanta me encanta una buena familia y nada eso no sé no sé tenía ganas de ver a todo el mundo ahora bueno el sábado veré a los demás que no vi y bueno y nada aquí de verdad con entusiasta y eso estoy muy contento la verdad no lo sé nunca nunca vi esa felicidad no tenía esa felicidad con otro negocio la gente que me sigue yo creo que tengo vídeos allí no lo borré hice varios negocios igual desde el 2007 no que estoy allí intentando buscando dije problema soy yo la impaciencia no sé los productos digo no sé son caros pero bueno pero son buenos y caros de que no no pero digo vale sí ok son caros son más caros que los negocios tradicionales pero claro son de mala calidad no y ahora donde estoy ahora caros que los precios son genial no son ni alto ni bajo vale son allí intermedio ok son productos que todo el mundo utiliza vale eso por ejemplo aquí tengo una no la tengo en el baño en el baño en el baño la tengo la tengo espera un momentito no la tengo en el baño esta esfoliante vale la pongo una vez a la semana y en el baño tengo la crema de día tengo el shampoo tengo el jabón de mano y etc aquí tengo otra crema una crema refrescante ya bueno de vez en cuando la pongo utilizo la de día y es un gel que está muy bien y tengo aquí tengo nueva vale son nuevas para vender vale si la gente la quiere la crema de noche la crema de noche la crema de día y la crema de ojo vale y ahora nada ahora tiene que llegarme otro pedido y bueno igual la verdad que es genial y y nada y luego lo estoy diciendo a la gente que conozco la gente que claro que está en el tema está en el paro entonces le estoy recomendando no digo es tan sencillo este negocio hasta un niño puede hacerlo y pasar un link que la gente compre en la tienda y tú ganas dinero ahorra dinero de un 30 a 60 por ciento y y gano comisión cada vez que la gente compra fábrica no compra a mí yo no yo no tengo no tengo stock en casa que bueno no no me hace falta puedo tenerlo no yo más adelante sí sí yo compro algunas cosas no para tenerla para tenerla pero no hace falta la gente compra directamente a fábrica y con su descuento y nada y la empresa me paga la comisión no entonces digo en ningún sitio pasa eso no tú vas al cine vas a compra en comprar por internet y nada y no ninguna empresa te da te paga no entonces aquí por comentar la tienda por comprar te da comisión entonces verdad está está genial es tan sencillo que bueno por eso estoy tan feliz porque digo no sé me lo veo fácil no lo cada día me entra gente con simplemente trabajar las redes sociales me entra gente entonces verdad estoy estoy tan contento que la empresa también lo tengo aquí para que lo veáis la empresa regala bueno si regala digamos luego cuando subo de nivel te da te da te da otro coche no entonces aquí la empresa bueno aquí regalan coche vale subiendo de nivel cada nivel tiene 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 su coche ok entonces yo estoy estoy allí consiguiendo el audi q2 vale aquí mi patrocinador lo tiene en canaria vale así que nada me queda allí vale me queda un pronto pronto lo tendré vale este año este año ya me veréis con 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 el coche y así que nada estoy contentísimo de que la recaña y eso es muy sencillo vale cada que el amigo cada persona que la veo que tiene problemas digo mira tengo la solución para ti bien que te la presento si te gusta bien si no no pasa nada vale pero bueno todo el mundo todo el mundo le gusta porque es muy sencillo no no sé son productos que utilizan todos los días que somos los días de manos y tenemos productos bebidos para también para ningún problema no no puedo tomar productos de Growth el esterofo de problemas de ayudar para que terus problemas de tuberculosis проблемы de inspectorate psoriasis acné y no sé tenemos miles de productos verdad son más de 700 productos y no no sé pero para cualquier problema tenemos vale no no es fantástico porque cualquier cosa más aquí si yo soy masajista le di dos cremas a un amigo masajista para que su hermana tiene contractura yo mira pruebe esa crema y verás y la verdad le encantó una es esta la termo vale la tengo aquí que yo aún no la utilice si pero también para los pies la gente que tiene los pies fríos vale también está está muy bien vale y se la mezclamos con la es la msm vale es fantástico vale te relaja de los músculos todo y una pasada vale una pasada y aquí que me quedo bueno aquí ya sabéis la este que lo utilicé de emergencia después de emergencia de aloe vera frópolis que tengo el concentrado de aloe vera vale para que madure esas cosas pero bueno con que ponga estas tres vale cuando tú te quemas con que ponga estas tres vale y ya está ok es más dura te va te quemas al sol te pone esto te pone el própolis el concentrado vale y genial ok la verdad que fantástico ok y pues nada chicos esa es mi historia vale estoy de verdad muy contento y nada así ir adelante a darle caña y pues nada si estás en españa en europa y estás en el paro en ERTE lo que sea o quiero un dinero extra que estás allí justito digo bueno pues contáctame dejaré mis datos aquí abajo como siempre contáctame y nada y te digo ok y arrancamos venga chao chao y 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